Música A ver... Mira, me has dicho un desastre Que va... Que estás muy guapo No es mal que estás aquí Muy bien Esto parece que está ok, ¿no? Sí, todo lo que pedía en el anuncio, aquí está Magnífico, estupendo Vamos a ver una cosita Tú has viajado, conoces el mundo ¿Has estado en Italia? No Ya bueno, tenemos grandes clientes en Italia Ay, ragazzo Mire, sé que puedo hacer este trabajo Es lo que me gusta y para eso me he estado preparando Sí, 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 para, para, para Ya te diré lo que busco Quiero una persona que esté con los pies en la tierra Que esté en este mundo Que vea el cambio del viento Capille A ver... ¿Qué es esto? Una carpeta Carpesano 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 Eh... Facturas Salvaranes Notas de entrega Cuanto más carpetas Más dinero Es dinero esto Mirá ¿Lo ves? ¿Entendés ahora? ¿Te gusta el cine? Claro Bueno Imagínate que estás en una película Imagínate que estás en una película Imagínate un salón grande de juegos ¿Y ahí? ¿Qué hay ahí? Una moneda Y toda una fila de tragaperras Esperándote La pregunta es, ¿tú qué harías? ¿Te la guardarías o jugarías? ¿Qué? 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 coyuntura, que si ragazzo y no sé qué mierda más Ay, chico Esta tarde creo que va a salir bien Lo sé Por las noches saldremos a cenar por ahí No hace falta Esta vez sí Aquí se curra porque se cobra Algún sábado te va a tocar Claro, estoy deseando trabajar Ya, aquí te vas a hinchar de hacer horas Mírame a mí, hablando contigo en el almuerzo Hoy que puedo ¿No dices nada? Tendrás novia Sí, la chica más bonita sobre la tierra Ah, pues qué bien No te creas que tienes el puesto Todavía tengo que ver a Dio Doce Creo que voy a tener suerte ¿Ah, sí? Lo importante es jugar Si me encontrás una moneda por ahí tirada La cogería... ¿Cómo? ¿Al bolsillo? Anda que no os tengo calados a los trincas No, no Para las tracaperras Así que ludópata No, no La moneda estaba tirada en el suelo No era de nadie Hasta la última moneda caída en el suelo Es de la empresa ¡De la empresa! Hasta la próxima moneda caída en el suelo ¡Hás bien! Que no os tengo calados a los trincas No es que no os tengo calados a los trincas Y ya voy a poner en el suelo Al testo Que no os tengo calados a los trincas Pero no os tengo calados a los trincas Antes, no hayan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!